Vamos, seguimos con más preguntas, porque esta semana corta Los que ya hayan respondido, obviamente no vienen ¿Ya una respondió? Entonces venga a sacar la bolita, el primero a sacar la bolita es Nelson Mauricio Pacheco Y como la vio, saque la manito, echa la pa' dentro, echa la pa' dentro, echa la pa' dentro, echa la pa' dentro, echa Claro, 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 sin verla, ahora No, no, si la vio de nuevo, saque la manito, no le tenga miedo a sacar la roja, no hay problema Verde 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 Raúl Martínez, ahí está, la tuya roja Vamos, Raúl Martínez Preguntas para bailarines por el símbolo rojo, Raúl Tome el micrófono, venga para acá, lea el plasma ¿Qué nombre recibe en la danza la posición de la pierna extendida hacia atrás en línea recta? Arabesque Perdón, la pronunciación es arabesque Esa es la alternativa A La B es attitude Y la... yo miro al jefe porque... Attitude Attitude La B Y se jeté Jeté Y no te las voy a repetir porque... La pronuncia C es como... Attitude o jeté A, B o C Usted las leyó y debería saber B B Debería No sabe La respuesta correcta es A Independientemente de la pierna que pueda levantarse extendida a distinta altura, adelante o al lado Es solamente haciendo hacia atrás es que se denomina arabesque Simulando el vuelo de un ave Señor, ¿Cuál fue el primer palet romántico en Lago de los Cisnes? La... Sílfie de... O C Romero y... Julieta Romeo Aquí le pusieron Romero Aquí le pusieron bien Romerito A Raulito No No Raulito Bonito el Yogi Ah Pero Esta semana Le hemos hecho poco al libro, ¿Ah? Se acabó paseando más el libro Vamos ¿Cuál es el sinónimo de baile en la lengua mapuche? Guillatún Machitún Burrum ¿La anterior la respuesta correcta? Era P Era P La Silphie Para que lo sepa Toma Toma Para que lo sepa Toma Toma En esta ¿Cuál es la correcta para ti, Raul? Guillatún Machitún Purrum El sinónimo de baile en la lengua mapuche ¿Ve? No No Ya Por presentarse En los bailes mapuches Casi todos los rituales han permanecido circunctados a la zona sur del país La religiosidad mapuche se manifiesta en los machitunes O en los guillatunes en los que los purrum, sinónimo de baile, se incorporan El sinónimo de baile en la lengua mapuche se manifieste 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 en la lengua Gracias.